Estuvimos en Supervia Summer en Único 2087 en Riviera Maya. Un festival que reúne lo mejor de la gastronomía, mixología y arte, en esta ocasión con puro talento femenino. Probamos el menú de la chef Marcela Bolaño, quien mostró lo mejor de su cocina que puedes probar en Marsala y Cogin, ambos restaurantes en San Miguel de Allende. Una cena muy especial donde también la mixóloga Rocío Frías preparó dos tragos inspirados en la Ciudad de México y en dos personajes icónicos de la cultura mexicana, Frida Kahlo y Diego Rivera. Además, como parte del festival, puedes tomar clases de mixología donde no solo aprenderás a preparar cocteles, conocerás su historia y el contexto en el que se crearon. La atmósfera artística corrió por cuenta del artista Karina Barbachano, quien pintó un mural que resalta la cultura mexicana. Disfruta de Supervia Summer hasta el 21 de agosto en el Hotel Único 2087 en Riviera Maya. Cada semana tendrán invitadas diferentes.